Estaba en una finca con mi familia y unos amigos. En esas, un primo llegó con luces de bengala. Pensé que eran inofensivas hasta que explotaron todas en un segundo. Una me estalló en el ojo derecho y perdí la visión por siempre. Hoy tengo una lesión que me limitará para desarrollar algunas actividades el resto de mi vida. La pólvora no alegra las fiestas. Por el contrario, le quita la belleza a las festividades y puede dejar una marca imborrable. En 2022, más de 45 personas se han lesionado a causa de la pólvora. No seas parte de esta cifra. Potencia la vida, apaga la pólvora. El cambio es sin pólvora.